... Ven, mira, elige, prueba, conduce y disfruta. El embajador sueco, señor. Espero que me disculpen. Por causa del monzón nos encontramos totalmente aislados. Nos salimos de la carretera. No, no, el embajador británico está bien. Tranquilícenos. El embajador alemán nos comunica que lamentablemente llegará un poco tarde. Ha tenido que recoger antes al embajador japonés. Nada detiene a un Audi con tracción permanente a las cuatro ruedas. Cuatro. Cuando veas nuestras nuevas monturas, querrás deshacerte de las viejas. Por solo 3.900, toda una gama de monturas. Solo en Vision Lab. ¿Son todos los coches iguales? ¿Cuántos incorporan la tecnología más innovadora? ¿Cuántos han demostrado tanta fiabilidad? ¿Cuántos le dan cuatro años de garantía? Honda Accord. Disfrute la diferencia. ¡Eh, tú, el del Megane! Vaya día, ¿eh? Nunca habías estado tan cerca de otro coche. Tranquilo, ya irás aprendiendo. Curiosos tatuajes. Un poco grandes para mi gusto. Megane presenta el SSP. El cinturón que te salva del cinturón. Otro que viene a por caramelos con piñones. Sí. Más caramelos con piñones. Sí. Igual nos dejan sin caramelos con piñones. Sí. En el caserío de Tafalla siguen haciendo caramelos con los mejores piñones del mundo. Caramelos con piñones. El caserío de Tafalla. ¿Hace un caramelico? Sí. ¿Puedo comer? Gracias. Toque sabor a una cubierta de chocolate. Barritas de chocolate toque. Porque tú sabes. Nuevo Volvo S40 turbodiesel. Sorpresa segura. ¡Qué precios! ¡Uy, la edad de piedra! El detergente día 489. Y la leche semidesdatada día 65. Lo bueno y es barato. Dos veces vuelo. Atravesamos un fin de siglo. La perfección de los detalles determinará las grandes decisiones. Todo lo que haga al mundo más humano, más bello y más racional será el mañana. Nueva serie 5. El futuro según BMW. El futuro según BMW. ¿Hace un caramelico? Sí. ¿Cómo es el día perfecto? Es un día de mucho sol. Un día perfecto. Un día de nieve. Todo el día lloviendo y tú en casa, calentita. Perfecto, perfecto. Esos días de primavera cuando empieza a calentar el sol y todo huele mejor. ¿Qué puede estropear un día perfecto? La regla. Cuando tienes la regla. La regla. Con EVAX Ultra Protección, gracias a su exclusivo tejido Absorsec, te sentirás más limpia y seca. Y gracias a sus alas más grandes, te sentirás más segura. Absolutamente segura. Porque todos los días pueden ser un buen día. Ayer. Ayer fue perfecto. Con EVAX te sentirás limpia, te sentirás bien. Williams le ofrece las jugadas más interesantes del partido. Williams, hombres con ideas frescas. Williams. Williams le ha ofrecido las jugadas más interesantes del partido. Williams, hombres con ideas frescas. Williams. ¿Champú 2 en 1 Ultra Suave al Kiwi, lo conoces? Pues claro. Es muy suave y además me facilita el peinado. Yo, como en todo, quiero dos veces más. El nuevo champú 2 en 1 Ultra Suave al Kiwi, ha extraído su extrema suavidad del corazón de las plantas. Suave en el lavado. Suave al tacto. Mi pelo está más suave, más brillante, aún más fácil de peinar. Y de despeinar. Nuevo champú 2 en 1 Ultra Suave al Kiwi, con la garantía de Laboratorios Garnier. Muогод con la garantía de Laboratorios Garnier. Mu комментарías. Mi pelo está más bien. Muota, muota, muro, muro, muro. Muota, muro, muro. Mué, muro, 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 muro. Muro, muro, muro. Muño, 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 muro. Ven, ya sabes lo último con tres pisos. ¿La guitarra con tres pisos? No, no. Lo último con tres pisos es la nueva Tres Pisos de Telepizza. Su masa única, una deliciosa mezcla de quesos, otra fina capa y encima lo que tú prefieras. Nueva Tres Pisos de Telepizza. ¿No querrás ser el último en probarla? Telepizza, el secreto está en la masa. Cuando veas nuestras nuevas monturas, querrás deshacerte de las viejas. Por solo 3.900, toda una nueva gama. Solo en Vision Lab. ¿Tomando una infusión? Me encanta a esta hora. Y son tan sanas. El doble de sanas. Imagínate, una infusión con todo lo bueno de la miel de la Granja San Francisco y que no necesita azúcar. Por eso sientan el doble de bien. Infusiones con miel Granja San Francisco, el doble de buenas, el doble de sanas. Mateo 13, todo condenado tiene derecho a una última voluntad. Si no fuera concedida, quedará libre de toda pena. Su última voluntad. Quiero saber dónde está Gurro. En Río de Janeiro, Nueva York, Miami, donde sea, pero con halcón viajes. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Michael? 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 ¿Madre? ¿Dónde te metes? Sé que estás ahí. Sé que estás con el PC Fútbol. ¡Michael! PC Fútbol, simulador 3D, nuevo manager, base de datos y quinielas. PC Fútbol, tercera edición, ya a la venta. ¡Compra PC Fútbol! Pero no te olvides de la abuela. La naturaleza sabe proteger lo mejor de sí misma. Y el nuevo gel Nenuco Sensitive con leche de almendras la ha imitado para mantener viva tu piel y la de toda tu familia. El corazón de la almendra la protege, la hidrata y la nutre en profundidad. Nuevo gel Nenuco Sensitive, lo más natural para toda la familia. Una guerra fratricida de convirtiéndome héroe. Veremos aquí a un oficial dicto de aspiración. El destino le premiará con una gran aventura. Para sobrevivir, solo le quedará una opción. Convertirse en uno de ellos. Un hombre atrapado entre dos mundos. Me has vuelto indio, ¿eh? Kevin Costner, bailando con lobos. El sábado a las tres y media en Antena 3. Esta semana en Galicia a fondo, ¿quién está detrás del asesinato múltiple de Vilaboa? Un ajuste de cuentas con la sombra de la droga. Matilde Figueroa es la mejor amiga de los animales. Convive con 200 perros en plena ciudad de la Coruña. Galicia posee el laboratorio más avanzado de medicina legal. Los crímenes más oscuros se aclaran en Compostela. Galicia a fondo con vieito ruido. El sábado a las dos de la tarde en Antena 3. Tan natural como tú, es Farmatín. El tinte que cuida la salud de tu pelo con una gama de hasta 30 tonos diferentes. Farmatín no desaparece con los lavados y mantiene tu pelo joven. Farmatín, lo más natural. Ah, Farmatín. El tinte de la caja blanca. Solo en Farmatín. ¡Buen día, don Manuel! ¡Buen día, Ramón! ¡Buen día, Ramón! ¡Ramón! ¡Ofertimo! Cuando se está sometido a un mayor estrés. Tensión física. Y necesita elevar el tono vital. Tauritón. Tónico adaptógeno. Este es un anuncio de un medicamento. Lea detenidamente las instrucciones de uso. En caso de duda, consigue su forma lúdico. 1996. Un año para recordar. Dos videos, un libro y una agenda de regalo por solo 2.995 pesetas. ¡Ya a la venta! Laura Pausini. Las cosas que vives. Algo nuevo por vivir. ¡Váyase, señor! ¡Váyase, señor González! ¡Váyase, váyase, váyase! ¡Váyase, sí, 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 sí! ¡Váyase, váyase, váyase! ¡Váyase, váyase, váyase! ¡Váyase, váyase, váyase! ¡Váyase, váyase! Osados, después del fútbol en Antena 3. Muy gracioso. ¿No se te ocurre nada nuevo? Impresionante. Ahora el cuadro de mantos, más grande. ¿Qué es todo ese ruido? ¿Ruido? De nuevo, buenas noches, señor. Por cierto, Feli. ¿A qué hora tenías que estar en casa? A las tres, a las cuatro, ya que sé. Nuevos Doritos Ranchero y Tex-Mex. ¡Suéltate! ¡Silencio, señorías! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio, señorías! ¡Rápido, señorías, que empieza ya, que empieza! A ver, señorías, un momento, por favor. ¡A ver, señorías! ¡A ver, señorías! Por favor. Buenas noches, señoras y señores. Muy buenas noches. Bienvenidos. Esto es Osados en Antena.